Saludos, ¿qué tal señoras y señores? Gracias. Y que como insistía en ello Jordi Rivera, va a obligar, va a exigir una versión notable de los hispanos en este primer asalto para... Buenas noches Paco. Pues, ¿quién nos iba a decir a nosotros que todo un medallista de bronce en el último Mundial iba a tener que jugarse en una eliminatoria, nada más y nada menos que ante Serbia, estar en la edición de ese campeonato que arrancará, recuerden, el próximo 14 de enero? Bueno, lo primero es que nos tenían muy mal acostumbrados, porque las clasificaciones han sido en los últimos campeonatos siempre directa. El hecho de la eliminación pronta en el pasado campeonato de Europa, en esa primera fase, nos obligaba a entrar en este bombo, donde habría que jugar. Es una eliminatoria, que es la fase 2 de clasificación del campeonato del mundo, pero la desdichada fortuna que ha emparejado a España y a Serbia, probablemente dos de los tres, cuatro equipos más relevantes que están ahora mismo en estas eliminatorias, pues nos ha condenado a enfrentarnos probablemente al rival más terrible que podríamos encontrarnos en esta fase de clasificación. Porque cuando uno repasa, Alberto, la lista de los integrantes de la selección balcánica, aquí de hecho la mostramos, uno advierte que, como insiste mucho en ello Jordi Rivera, en un momento complicado además de la temporada, porque preparar esta cita ha sido muy, muy, muy complejo, va a obligar a que estos dos partidos sean dos partidos de la máxima exigencia. Primer detalle importante, Alberto, sabemos lo que nos aguarda en la cita de... De vuelta y en Novisat, en Belgrado, pero el ambiente en la línea es espectacular, ¿eh? Sí, y de hecho se ha apostado por un sitio donde quizás el pabellón no tiene la capacidad de las grandes instalaciones, pero donde el público está volcado, lo lleva haciendo desde el domingo que aterrizó nuestra selección allí en Galicia y desde luego que va a ser un factor yo creo que muy importante para que los hispanos pongan la eliminatoria muy de cara en este primer enfrentamiento. Bueno, pues quedan invitados a formar parte de esta extraordinaria batalla que van a afrontar los integrantes de la selección española. Recuerden, la cita hoy, la vuelta el próximo domingo, Mats Hansen y Jesper Matsen, colegiador de Tronillo, ¿eh? Sí, sí, tanto aquí como en Serbia. Va a ser importante que... Sí, sí, desde luego la HFN ha tenido miramiento, se ha puesto a dos de las mejores y no las mejores parejas. Allí son los eslovenos, la Isoc, los que pitarán y probablemente dos de las tres, cuatro mejores parejas que hay ahora mismo en el panorama europeo. Bueno, pues será España que vaya a poner la pelota en juego con Abel Serdio. Agustín Casado, lo han visto ahí también. Con Ian Tarrafeta, con Imanol García Andía, con Aleix Gómez y con Angelito Fernández, formando el sexteto de integrantes de la selección española en este primer ataque del equipo español. Bueno, y el habitual 6-0, mucha, mucha fuerza en el centro de 6-0 con el jugador del Vespren con Dragan Pech Malbec, si no me equivoco el otro será Pusica. Bueno, vamos a ver cómo prepara, cómo prepara Jordi, cómo ha preparado este enfrentamiento ante el 6-0. Emanol envía en contra, Aleix, a la madera, esa primera tentativa de Aleix Gómez, no hallando el marco de Milos Aliev, y esa primera bola que viene manejando Serbia, Lázar Kukic, dejando el escérico para Milos Ormovic. Kukic con la bola, mucho talento en el jugador del Dinamo de Bucarestes, el lanzamiento, y empotrando ese derechazo, el poderoso Milos Koss. El lateral izquierdo del Zagreb, después de esa acción. La bola de Agustín Casado, salía mal parado, en la infracción que cometía Alexa Kolakovich. La bola de Charles. Bola que juega Ian, la joya enviando para Agustín Casado. Tarrafeta con el esférico, Casado que juega, envía para Ian, Ian que dejará para Emanol García Díaz buscando opción. Voy a marchar Tarrafeta, intentando penetrar, infiltrarse en territorio enemigo. Sufría la falta. El golpe franco para la solución española. Bola para Tarrafeta, movimiento de Ángel Fernández. Agustín Casado, el lanzamiento. Dos minutos. Vamos a la acción en la que agarraba el comandante. Zarco Djukic. El lateral derecho del Vardar, Macedonio. No se veía el cartel amarillo, sino los dos primeros minutos del encuentro. Sí, ahí vemos cómo se agarra la cabeseta, ya se había visto superado. Hay que con un poquito de falta de experiencia debería haberle soltado a la primera. Agustín enviando a Ángel Fernández, dentro. Con Astillero poniéndole un iguales, aprovechando esa primera acción en superioridad. Con ese pase directo desde el centro, después de ese cruce. Aprovechando esa superior numérica, vacía portería ahora mismo Serbia. Incorpora en el extremo derecho Urosko Jadinovic. El extremo de Partizan, de Belgrado. Va a recibir Láser Kukic. Enviando la bola para Milos Ormovic. Movimiento de Alexa Kolakovic. Lanzamiento de Milos Kos, que tiene una capacidad, una dinamita en ese brazo derecho notable. Esta vez hizo cimbrearse la portería, estrellándose contra el travesaño. Juega ahí Antarrafeta. Y han dejado para Agustín Casado. Se pausa el ataque de la selección española. Recuerden en superioridad el equipo de los hispanos. Bola Agustín. Envía para Ian. Casado con la bola. Acaba de enviar ese balón buscando en la zona donde aguardó Aleix. Con la Sarkukic. El que interrumpía esa maniobra. Elastamiento. ¡Dentro! Ahorita la pausa. Aprovechando la superioridad numérica. Con Abel Sergi cogiendo la posición un poquito abierto. Y ahí vemos como esa duda entre los defensores. El traves pues permite la elevación y el tanto de Agustín Casado. ¡Dos a uno! Después del primer tanto de Agustín España. Todavía en superioridad. Restan 20 segundos para que Sergi recupere. La igualdad numérica. Recibiendo al esférico. ¡Milos Kos! Es el que arranca. Terriblemente directo Milos Kos. Sí, además ahora contemporizando mucho. Dejando que corran los segundos para recuperar. Ya lo hace el jugador excluido. El esférico para que juegue Lázar Kukic. Sufriendo la falta de Abel Sergio. Que conforma el centro del sextero junto a Gedeón Guardiola. En ese cambio de ataque-defensa que efectúa Jordi Rivera. Bola a Orbovich. Milos que dejará para Lázar Kukic. Enviando para Kos. Y la respuesta en el marco del Imperial Gonzalo Pérez de Vargas. Pelota para España. Esparico García Andía. ¡Leyes! Ahogando el grito de Jan Milos Aliyev. Y que bien adivinó ese lanzamiento. Esa localización entre las piernas de Aleix Gómez. Un momento a Aleix que ha amarrado los dos intentos. Ahora que buscaba zona de pivote. Trataba de manotear ese balón. Es Malbec. Y lo va a recuperar España. Veamos que bienita la acción de contraataque continuado. Pero ahí adivinó perfectamente. Después de esta intervención de Gonzalo con la pierna izquierda. La bola. A ver que juegue. Agustín Casado. Y Antarrafeta. El comandante para la joya. Y este para K47. ¡Lanzamiento dentro! ¡Lanzamiento dentro! Garzandía 3-2 para España. ¡Qué bonita la acción de Imanol Garzandía! A ver si la podemos ver repetido. Como en el momento que va el balón hacia su zona. Él arranca. Sin balón. Y ahora la réplica inmediata. Es el lateral derecho de Romovich. Teniendo el 3-2. España tratando de hacer. Exprimir. La acción rápida. Recibe Agustín Casado. Y Antarrafeta enviando para Ángel Fernández. Bola para Imanol Garzandía. La acción de la selección española. Muy bien escuchando como van bajando desde la grada. Esos gritos de aliento, de ánimo. Balón para Tarrafeta. Envía para Garzandía. Deberíamos para Imanol. Imanol buscado sacar brazo izquierdo. Envía para Agustín Casado. Lo va a evitar. Y los Sarbovich. Que cometía esa infracción. Movimiento de Ángel Fernández que va a desdoblarse. Casado con la bola. Juega Coría. ¡Dentro! El primer tanto de Llanta. Arrafeta. Apretando mucho la defensa serbia. No está dejando claras continuidades. El golpe franco. Se había incurrido además en pasos. Después de ese primer contacto ante Gedeón Guarda. Juega junto a Bel Serdio formando el centro del 6-0. Bola Orbovich. Milos Kost con el esférico. Bola para Lázar Kukic. Entiendo ese balón de movimiento desde el extremo. ¡Vacunando Marco! Aleksa Kolakovich. Se desmarcó Aleksa Kolakovich por detrás de las centrales. Y ahora la acción. Para D'Agustín y la respuesta de Milos Aliev. A la carrera Milos Kost cruzando pista. El tanto de Milos Kost. Para poner el 4-0 iguales. El segundo tanto para Milos Kost. Va a haber que trabajar el tema considerablemente. Sí, sí. Ya lo hemos comentado en el inicio. Que es sin duda alguna uno de los peores rivales que podía tener el equipo español. En esta fase de clasificación. Hay equipos muchísimo más o menos peligrosos. Y desde luego va a haber que trabajar muy mucho esta eliminatoria ante el conjunto serbio. La falta de Darko Dukic. Metida sobre Abel Serdio. El esférico para Agustín Casado. Casado se le balanza a Milos Aliev que había respondido. En un momento números notables para el arquero del Jux. Para que juegue el conjunto balcánico. Esférico para Milos Kost. Va a dejar para Orbovich. Lazar Kukic el que asoma para recibir. El que va a dejar para Milos Kost. Kost que envía para Orbovich. Oye a Milos lanzamiento. La respuesta de Gonzalo. Dejando para Agustín Casado. Cruzando pistas del Vespre. En cara reta. Juega. Desplaza. Sufre. La infracción cometida por Milos Kost. Faltaba un jugador en el lado izquierdo que había venido al cambio. Viste como ahora se incorpora. Siete viene en ataque a España. Gedeón Guardiola para atacar ese siete contra seis. La bola para Agustín. Va a dejar para ahí a Antarrafeta. Y mano en lanzamiento. Y mano en lanzamiento. Respuesta. La pelea por el rechazo. Por el momento. Quinta intervención ya. Pues. Madre mía. No fue muy bueno. No, no. Esto fue incluso malo. El intento en la distancia. De Jukic. De Darko Jukic. El intento es que ahora paran el juego. Para secar la pista. La intervención de quien está siendo de momento uno de los grandes protagonistas del partido. De Jemilo Saliev. El intento es que se desmarque por la línea de seis metros. Esa variante del siete para seis que apenas ha durado. Ha sido una probatura puntual. Bola para que juegue Tarrafeta. Y han enviado el balón para Imanol García en Díaz. El esférico para Agustín Casado. Tarrafeta que encara. Juega lanzamiento. Milo Saliev que vuelve a negar. Se está dando de momento a la noche. Y de Milo Saliev. Es un gran guardameta. Fantástico guardameta. Es un guardameta del FIUXE de Berlín. Una pareja de arqueros. Tanto él como Redmir Chupara de mucho nivel. Gonzalo que larga ese envío. Me quedaba cayendo Aleix. Balón para Lázar Kukic. De Milo Skos pero niega. Con esa pierna izquierda. Gonzalo Pero de Vargas. Bola Agustín Casado. Alza la cabeza. Envío para Tarrafeta. Tarrafeta Casado. Casado que deja para ahí. ¡Dentro! Qué bonita la acción de Agustín Casado. El dos contra dos con el bloqueo. Como rápidamente el lateral tiene que bascular para una posible ayuda. Y el cambio, el sentido, la circulación, la penetración y el tanto. De Ian Tarrafeta. Segundo. Lo que veíamos ahí es la intervención de Gonzalo. Anda Tarrafeta en un momento de forma... Lleva. Sí. Está en un momento disfrutón. El amigo Tarrafeta. Balón para Milo Sorbovic. Milo Skos con la pelota. Milo que juega penetre los pasos. Sí, sí. Muy claros. Bola para Agustín Casado. Viene cruzando pista. Alzando la cabeza. Se incorporaba ya Ian Tarrafeta. Casado. La penetración. ¡Dentro! El segundo tanto de Agustín Casado. En otra acción de contraataque. En esa segunda oleada. Qué bien. Y Manuel García en Díaz desequilibró a su oponente. Y dio el pase para que pudiera. Ahí vemos cómo fija. Lech Malbec. Para que Agustín Casado penetre y pueda notar. Ese lanzamiento... Mucha dulzura. Y está dos ojitos. Vaña formando con las torres gemelas. Enjede con Miramorros. El pellizquito de nostalgia. Por cierto, después de una actuación extraordinaria. En el preolímpico. Llegó al tanto de la acción de Milo Sorbovic. Para poner el 6-5. Balón por Imano García en Día. Desentaraje de un guardiol a Villaplana. Puedo incorporarse. Abel Serdio. El espérico para Casado. Juega García en Día. García en Día que encara. Aparecerá ahí en Tarrafeta para capturar esa pelota. El espérico Casado. Intentaba abrir. Buscaba Ángel Fernández. El pase no fue bueno. Se perdió por la... El fondo de la portería. Que defiende Milo Sabliet. Tiene bola Serbia. Balón para empatar el encuentro. De momento muy igualado. Estos 12 minutos y 50 segundos que llevamos de primera mitad. Balón para Lázar Kukic. Orbovic con el esférico. El movimiento de Darko Dukic. Y a marcha Lázar. Buscaba Pesmalbeck. Falta el enfrozen que sufrió el central del Dinamo de Bucarest. Muy atento además desde el exterior. Ángel Fernández cerrando esa posible vía. Pesmalbeck. Pesmalbeck que juega. Va a recibir Kos. Kos que arranca vertical como es. Envía Pesmalbeck. Se va a topar con la madera. El rechazo de Dukic que lanza. Y acaba sumando para poner el 6 iguales. Fortuna ese rechazo después de... Yo no la pudo capturar Ángel. Ya notó el extremo serbio. La verdad que vemos. Pesmalbeck que... Se ha topado con la vertical y luego... Esto de Darte Dukic. Pone de nuevo las tablas en el electrónico. Movimiento de Aleix Gómez que se desdobla parece. Y Manol que trata de enviar la pérdida. Recuperación para Milos Ordovic. Viene cruzando pista. Envía la captura del esférico para poner a Serbia por delante. Alex Akulakovic. Y es que estas pérdidas se están lastrando al conjunto español en estos 14 primeros putos Jordi. Sí, porque no está cómoda España desde el inicio. Estas pérdidas han cedido varios contragolpes del conjunto serbio. Que de momento mandan el marcador cuando estamos a punto de llegar al ecuador de esta primera mitad. Si tengo que poner ahí a un tío que pase el balón y no que tiene. O sea, ha venido la circulación, el pivote. El segundo se ha quedado atrás. Pues se instala el lanzamiento ahí con una acta victoria. El lanzamiento. ¿Vale? Hay que ser más contundentes en defensa. ¿Vale? Que no estamos de desequilibrio. En la situación de abertura. Los dos centrales. Si se queda tan cerca hay que intentar cortar el pase. Bueno, pues las indicaciones de tanto de... De Jordi Rivera como de Boris Rojovic. Llevan mayor contundencia atrás Jordi. Sí, está desequilibrando con cierta facilidad a partir de las acciones de Koss o de Lazar Kukic. Después de un pequeño cruce. Y ese encarado en el uno contra uno. Están generando un desequilibrio que de momento no estamos sabiendo cortar. Y luego las cuatro pérdidas que llevamos en el ataque en el juego posicional. Que han permitido contragolpes rápidos. De Serbia y anotar con facilidad. Bola a Tarrafeta. Los costos que cometían la falta sobre... ...Imanol Garciandía. Imanol se eleva el lanzamiento. ¡Dentro! Es justo lo que le estaba reclamando. Jordi Rivera que cuando esté su oponente un poquito hundido busque esa trayectoria para zona de lanzamiento. Y es lo que acaba de hacer ahora Imanol Garciandía. Segundo tanto para K47. Siete iguales en el marcador. Juega Lázar Kukic enviando para Milos Orbovich. Desde el banco del banquillo de España creo que quien aprieta es Alex. Bola para Orbovich. Milos Kos con el esférico. Otra vez pasos. Los pasos de Orbovich. La bola para Gonzalo. Va a dejar para Agustín Casado. Allá marcha Agustín el lanzamiento. Succión de la falta. Es un fada. Bola con Betz Malbec. Va a sentar Agustín. Va a secar la pista. Acompañando su incorporación al 40 por 20 del batir de palmas del respetable. Como veíamos repetida esa trayectoria al centro. Se queda muy hundido el defensor intentando el blocaje. Es harto complicado ante un jugador de más de dos metros como Imanol. Que además tiene un salto muy vertical en esa elevación. Permite anotar. Muchos aplausos que recibían a Alex Duseváyev. Se incorpora al partido. Juega y ante Arrafeta. Deja de Imanol Garcendía. Arrafeta con la bola. Imanol con el esférico. La penetración. ¡Dentro! Bueno, pues ahora en el cambio de sentido de circulación. Apoyando ese bloqueo exterior de Abel Serdio. Ha habilitado la posibilidad y el pasillo. Fíjate, ahí el bloqueo de Abel Serdio. No se entiende los defensores. Serbio se anota su tercer tanto. Imanol Garcendía. Van a poner a España. Delema por delante en el electrónico. La bola para que juegue Kukic. Milos Kozko en el esférico. Milos que avanza con el detenimiento de Dukic. Lázar Kukic juega con Milos Armovic. Viene madurando la acción. Brazo arriba de los colegiados. La intervención de Gonzalo Pérez de Vargas. Madre mía. ¿Y para dónde, Gonzalo? ¡Qué barbaridad! Ha ido con todo ahí abajo. Es un lanzamiento desde el pivote. De Dragan Dukic. Ha ido con repetida la acción. Un lanzamiento claro. Aquí se va a ver perfectamente la pierna derecha de Gonzalo. Sensacional. El toledano. Ormovic que juega dejando para Milos Kozkoz. Que llegaba a la carrera. Va a tocar Gonzalo pero no pudo desviar esa pelota lo suficiente. El balón a la red. Ochi Guales. Tanto Milos Kozkoz en esa trayectoria. Está haciendo mucho daño. Ahí hay una acción en el pivote. De Ormovic. Una pantalla que impide que Gedeon pueda anticiparse. Y lo vemos. Y creo que ese balón. Golpeó en el rostro. Lado izquierdo de Refilón de Gonzalo. Están recibiendo. Atenciones. Parte del cuerpo. El departamento de los responsables médicos. En pista por cierto. Dani Duseváyev. Aunque sea Muñoz Benito. Sí. Al que le mandamos un abrazo muy fuerte. Se ha fallecido su padre esta semana. Y desde aquí un abrazo muy fuerte de toda la familia del balón mano. Y ahora el tanto de Dani Duseváyev en esa trayectoria al centro. La elevación está muy hundida. La defensa están cerrándose sobre las acciones de pivote. Y están permitiendo cierta comodidad en el acercamiento de nuestros laterales a zonas claras. Y de momento ese está siendo nuestro recurso para anotar. Sufriendo la falta. Lazar Kukic. El esférico para Milos Sármovic. Jordi con reparto de esfuerzos de momento. Sí, recordemos que la final de la Copa Polaca ha sido este pasado domingo. El carga ahí muy grande. Ha habido también Champions. Bueno, viene la contra. ¡Dentro! Luis Gómez, el primero. La acción de Aleix. Y esférico para que juegue el azer Kukic. Entonces arriba España. Kukic envía buscando a Pech Malbec. Sí, pero... Hay siete metros. Y dos minutos. Para Dani. No lo tiene muy claro para Dani. A ver si lo podemos ver repetido. Es la primera exclusión para Dani Dushibayev. El segundo de la posición ganada. Y esa acción descastigada. Agarra un poquito por detrás. Vamos a ver el lanzamiento de siete metros, relevo en portería, asoma Rodrigo Corrales. Uno. El único gallego. Correcto. Uno de la tierra. El cangués. Para este lanzamiento que va a ejecutar Vania Illich. Illich que amaga, lanza. ¡Joder mío! ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Vania Illich! Fíjate cómo ha bajado el cuerpo y ha efectuado un amago de lanzamiento muy abajo de cadera. Y vamos a ver. Y ha engañado completamente para posteriormente rectificar y ejecutar ese lanzamiento. Luego además lo ha ajustado ahí al poste. Cambio de sistema defensivo. En el combinado Sergio se queda al propio Illich en esa posición. Y España está en inferioridad. Ha retirado su guardameta. Sí, sí. Efectivamente. Pero no deja de ser un seis contra seis. Y al igual que le gusta también a Jordi cuando estamos en superioridad. Muchas veces utilizar ese sistema. Y Antarrafeta se elevaba. Quedaba colgado. Demandando siete metros. No lo entienden los daneses de la misma manera. Bola para Alex. Alex jugando con Imanol García en Díaz. Sobre él marchaba. Contundente Pech Malbec. Expeditivo como siempre. Un grandísimo defensor Pech Malbec. La bola para Alex. Alex que monta para evitar los pasos. Trata de sacar el lanzamiento. Lo evita Pech Malbec. Eleganza de pasivo. Bola para Alex Dusevayef. El lanzamiento. Estábamos ya en el desfiladero de... El juego pasivo. Pasivo y... Bueno, con toda esa posesión. Se dio tiempo al repliegue defensivo. Al cambio y la entrada de guardameta. España todavía 33 segundos con uno menos sobre el 40 por 20 de la Linn. La bola para Láser Kukic. Y para Orbovich. Milos Koss. Orbovich con la pelota. La penetración. El lanzamiento. Y el tanto que pone el 10 iguales. En estos últimos segundos de superioridad. Serbia. Con uno más. Ahí llega... No llega a Billion Borros a taponar la penetración. Hace bien en no tocarle. Porque podría haber sido también sanción disciplinaria a los 7 metros. Hace que ya ha recuperado la guadanaumérica. Ya con Daniel Dusevayef sobre la pista. Y a menos de 10 minutos para llegar al descanso. Y estamos como al principio. Máxima igualdad. Es un de Darko Dukic. Ha estado rapidísimo. No se lo esperaba Ángel. El mundo ha estado de robarse el balón. Atacando España ante ese 5-1 que ha dispuesto ahora el técnico serbio. La acción de Dusevayef dentro. Para la acción de Dani Dusevayef. Segunda tanto para el menor. De los Dusevayef. Como arranca en carrera. Como ve ese espacio. Como ejecuta ese lanzamiento superando a Orbovich. Ahora con ese 5-1 se han generado muchos espacios ahí atrás. Vamos a ver la movilidad de los jugadores de primera línea. Que son capaces como en este caso. Darido Dusevayef. Cuando toma su segundo gol. Bola para Darko Dukic. Va a jugar Milos Kos. Kos que enviará para Lázar Kukic. Kukic se eleva. Lánza la captura para Gonzalo. Pero ha habido falta. Sobre el talentoso central. El equipo balcánico. En la calle Tiempo Muerto solicitado. Por Boris Orrojevic. Recuerden el reemplazo de Toni Gerona. Escuchamos. Lázar Kukic. Los jugadores que regresan a la pista. En estos últimos 8 minutos y 26 segundos. Repasamos porque para entender la complejidad de estas eliminatorias. Simplemente dos marcadores. Le ha ganado Rumania a Chequia. 31-30. Y llamativo. Le ha ganado Grecia. A los Países Bajos 31-27. A los Países Bajos de Luke Steins. Y por cierto, quien está inclinando la eliminatoria a su favor es el equipo de la selección de Islas Feroe. Que está ganándole 28-20 a Macedonia del Norte. Es que Islas Feroe ya dejó en el pasado europeo esa playa de jugadores jóvenes y de talentos como son los... Y los Eskipagotu. 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 Eskipagotu, sí, sí. Vía selección. Eskipagotu. Olemitu. Nef. En fin. Eskipagotu. 11 goles. 8 goles. 8 goles. Un talento extraordinario. Por eso está en el equipo que está aquí. Bueno, para que juegue con cambios. Y asome la figura de Euros. Koyadinovic. Que se ha incorporado el partido. Vamos con Lázar. Koyadinovic para Lázar Kukic en la penetración. Y los 7 metros. Muy difícil parar a Lázar Kukic. Sí, sobre todo porque tenemos un centro de defensa muy grande. Muy buena para el contacto y para los blocajes. Pero le queda quizás un poquito corto de piernas. Ante la velocidad de Lázar Kukic para el desequilibrio. Esos unos contra unos. Van a tener que anticiparse más. Estar más rápidos los laterales en las ayudas. Porque en esas trayectorias Milos Kosoz o Lázar Kukic son tremendamente efectivos. Lich que lanza. Con esa habilidad casi insólita. Bueno, Gonzalo. Estaba ahí. Había movido el pie derecho, ¿eh? Sí, sí, sí. No sabía si lo iba a querer alojar entre las piernas. Dudó un poquito con esa pierna derecha. Pero a punto estuvo de detenerlo. Bola para Gedeon Guardiola. Dani Dulcevállev enviado para Jorge Maqueda. Maqueda con la bola. Intenta girarse. Sufriendo la falta. De Marco Ioptic. El poder de Vidasot. Correcto, de Vidasotarra. Movimiento de Aleix Gómez. Manejando a Lerducevállev que se elevaba. Juega con Dani. Dani con ese balón enviado. Gede dentro. Qué bien, Dani Dulcevállev. Y luego... Gedeon, qué bien ha definido, ¿eh? No era fácil. El balón se le había quedado un poquito abajo. Pero Gedeon Guardiola que ha estado atentísimo. Deleitense. En donde coge ese balón y luego con un lanzamiento listado precioso. Doce hace en el marcador. El primero para Gede. Bola para Koyadinovic. Juega con Lázar Kukic. Insisto, hace daño. Ahora con esa movilidad de la primera línea. Eso se cruce ese. Y Lázar Kukic. Que lleva la pelota a la red. Por él es dos iguales. Un aspecto que va a haber que... Sí, que corregir en el descanso. Quedan cinco, perdón, seis minutos y diez segundos. Y está claro que España, a pesar de no haber encajado muchos goles, lleva doce en este momento. Espero no se está encontrando cómoda con el juego combinativo. Serbia, además, está atacando muy lento. Dándole mucha continuidad al balón para evitar... Acción de Álex Dusevalle. ¡Dentro! Descríbelo, Alberto. Bueno, pues es una acción muy típica de Álex Dusevalle. Esa finta con salida por zona exterior. Y cómo ahí, que el cambio de dirección, cómo aguanta. Y cómo suelta esa rosquita para superar a Milos Abliev. Aquí se va a ver perfectamente el golpe de efecto, bueno, bueno, es sensacional. Muñequita linda que cantaban. Pues sí, muchos quilates en esa muñeca. 13-12, uno arriba a España. El esférico para Lazar Kukic. Poco más de cinco minutos y bajamos el tenón a la primera mitad. El esférico para Koyadinovic. El esférico para que juegue Kukic. Encarnando a Viran Morros. Koyadinovic y la respuesta de Gonzalo. Pelota para España. Cruza pista la carrera. Quinta bala de Dusevalle, sufría la falta. Por ese balance defensivo, quinta parada para Gonzalo. Sí, efectivamente. Esférico para Dané. Movimiento de Ángel Fernández. Va a jugar Álex Dusevalle. Álex que envía a ver Sergio Captura. Lanzamiento. La respuesta en el marco. Ciencias de la posición aparecía. Pues es la séptima. De Milos al 10. Apenas ve a Kogualo España muy bien ese dos contra dos. Vemos el pase picado que bien ganó la posición, Abel. Pero luego se topó con el brazo derecho. Y aquí vemos el paradón de Gonzalo. Respondiendo en esa acción de Uros Koyadinovic. Bola para que juegue Kukic. Koyadinovic con el esférico. Lázar que juega, aún atacando a Vira Morros. Muy bien ahora Vira. En esas dos acciones de uno contra uno de Lázar Kukic. Ha evitado la progresión y la continuidad del central serbio. Bola con Koyadinovic. Illich que se ha desdoblado. A la carrera aparecía Jovanovic. Brazo arriba de los colegiados. Koyadinovic que intenta marcharse en ese lanzamiento. Y ha parado Gonzalo. Y ha gol que franco. Jovanovic queda por el juego. Koyadinovic con la bola se eleva. Lanza adentro. Un fantástico lanzamiento de Koyadinovic. Cómo se ha elevado ese rectificado. Y Koyadinovic que no es muy grande. Pero tiene un lanzamiento durísimo. Ahí lo hemos podido ver. Como el central del lateral derecho del Partizan anotaba ese primer tanto. Es que de hecho está... No llega a metro 90. Fíjate qué bonito el rectificado. Cómo se ha elevado, ha evitado el blocaje. Y luego el lanzamiento entre las piernas de Gonzalo. Porque no le da tiempo a reaccionar. Tres iguales en el electrónico. Bola para Aler Duseváyev. Deja para Dani. Maqueda que arranca. Dani la captura. ¡Dentro! Sí, porque además ha generado en el desequilibrio... ...el desenlace de una película. Esa es la acción de lanzamiento de Dani Duseváyev. Pero el mérito, o gran parte del mérito, es la acción... María Jordi, sistema defensivo. Se va con un 5-1. Vamos a ver, parece sobre directamente sobre Lázaro Kukic. Con el demonio de Tasmania con Koldi Odriozola. Acción a Belserio. La infracción sobre Lázaro Kukic. Pets Malbec que le va a poner en juego. Dos minutos para el final. Juega Lázaro Kukic. Eleva a Koyadinovic. Envía para Pets Malbec. Se viene cerrando España. Uno, dos minutos para la parte. Esto mal parado, por cierto, también Koldi. Que había llegado ahí a la ayuda. Una... ...tendiendo explicaciones al colegiado danés. Por esos dos minutos. Jorge Maqueda. Con esta acción que vemos. Vemos el agarrón. A ver, hasta está girando ahí. Suelta. Y el golpe se lo ha llevado Koldi. De todo creo que ha sido el propio Maqueda con el codo. Sí, sí. Lo golpeaba Koldi Odriozola. Sí, lo resina. Lo resina. Es el Baño Illich. Va a tributar este lanzamiento. La última zona de la clase está mostrando firme, muy firme. Sigue estándolo. Maturzo iguales. España con uno menos. Va a cerrar el primer periodo en inferioridad. Hacía ahora su portería para atacar con los seis jugadores. Habíamos repetido la ejecución de Illich. De momento muy seguro desde los siete metros. El extremo de Schaltröck. Balón para que juegue. Y Manon Garciandía. Va a aparecer Koldi Odriozola. La variante que vuelve a disponer. Boris Euroyevich. Juega Dani Duceváyev. Dani enviando para Alex. Sobre el marcha para cometer la falta. Pechamelbek. El golpe franco. Balón para Alex. Alex con la pelota. Envía en contra. Pivote. ¡Adentro! Abel Serdio. Abel Serdio. Está habiendo perdonado desde los seis metros. En ese dos contra dos. El pase picado. De su compañero. Ahí lo hemos repetido. Qué bonita la acción. Y el lanzamiento de Abel Serdio. Llegando la bola y llevando el esférico a la red. Pasando las mallas que decían. Antaño. Pesó la red. Diálogo de. Vamos a ver. Un problema. O sea, ha habido otra exclusión parece. Un error de cambio. Sí, pero estamos con cuatro jugadores ahí. Ahí vemos el gesto del colegiado danés. Bueno, pues. España que va a acabar. Más problemas para la selección. Va a acabar y va a empezar. Con dos jugadores menos. Con dos jugadores menos. Lázar Kukic aprovechándose. Pero viene la recuperación de Jan Fernández. Montando la contra. ¡Aparece Kaldi! Y los sabli. Cómo había robado ese balón España con dos jugadores menos. Una pena que Kaldi no haya podido anotarlo. Pero España va a atacar. Sí, sí. Como ha aguantado. Brazo izquierdo. Bola para Ian Tarrafeta. Sexta intervención. Diez segundos. España que ha retirado el guardameta para incorporar al quinto. Y Manuel Garciandía deja para Ian Tarrafeta. Bola para Garciandía. El esférico para Kaldi. Odriozola la penetración. Lanzando. Pelea por ese rechazo. Y el cierre del primer periodo. La primera parte de Alberto. Que está haciendo todo lo igualada que... Sí, que la que ya suponíamos en la eliminatoria. Partido muy igualada. España mal dejado con cierta ventaja de inicio. Pero no se ha encontrado cómoda. En ningún momento. Tanto ofensiva como defensivamente. Pero quizás los cambios que ha introducido. Sobre todo en ataque. Han dado un poquito más de fluidez al juego ofensivo. Del equipo español. Que de la mano de Manuel Garciandía. La entrada de Dani Dussevalle. Y de Alex Dussevalle. Ha permitido un poquito más de soltura. Y de... Ha dinamizado. Más el juego ofensivo. Pero bueno. También el ataque del conjunto serbio. Con acciones muy largas. Y sobre todo con ese talento. Que es de Lazar Kukic y Milos Kos. Está generando problemas. No acabamos de robar. Y de salir a la contra. Y de ahí ese marcador tan igualado. Con un Milos Aliev. Que con seis intervenciones. Pues ha sido protagonista en esta primera mitad. Las claves de una primera parte. Cuyas estadísticas bien sobreimpresionada. El marcador en el electrónico. Ese 15-14. Uno arriba para la selección española. Momento para tomarnos un pequeño respiro. Con el compromiso de regresar. Para contarles desde la línea arena. Desde la línea de Pontevedra. El desenlace de este partido. La ida de esta eliminatoria de clasificación. Para el campeonato del mundo de Balomano del 2025. Tiempo de descanso en esta cita. La ida de esta eliminatoria de clasificación para el Mundial del 2025. Un gran interacto que está siendo aprovechado para reconocimientos. Tributos por parte de la federación a las instituciones que han hecho posible que los hispanos hayan podido volver a la LIM. El ambiente está siendo realmente estupendo. Esta distinción a la Junta de Galicia. Diego Calvo. Que es el consejero de Presidencia, Justicia y Deporte. Que se está recibiendo. Hemos visto también entregar antes también a las representantes del Ayuntamiento de la LIM. Y a la Federación Gallega. Y a la Federación Gallega. Bruno, al presidente de la Federación Gallega. Y creo que el último reconocimiento va a ser a la Diputación de Montevideo. A la Federación Gallega. Toda la eliminatoria va a haber que masticarla mucho y digerirla bien. Porque desde luego lo hemos comentado. Si se recuerdan los partidos que hemos visto de Serbia en el Campeonato de Europa. Estuvo clasificado para la Main Round ante Islandia a falta de dos minutos con una ventaja de tres goles. Y encajó un parcial de 3-0. Pero, si mal no recuerdo, ante Islandia en el último minuto y medio. Que eso es lo que propició que se quedara fuera de la ronda principal. Pero había hecho méritos más que suficientes en equipo de Toni Gerona. En aquel momento entrenado por Toni Gerona para estar en la Main Round. Es un equipo que quizás ha perdido lanzamiento con respecto a la Serbia de los últimos años. Evidentemente se ha tenido a Momir Illich como gran cañonero. Pero que ha mejorado mucho las acciones combinativas. Y que desde luego es un equipo más jugoso. Bueno, pues arrancando en la segunda mitad de este encuentro. Hemos recuperado ya el primero de los excluidos. Se incorpora a la carrera Vida Morros. Queda todavía 1'41 para poder recuperar el Guadalupe América. Y la intervención de Rodrigo Corrales. En la primera de esta segunda mitad protestaba Pech Malbec al entender que hubo algo punible en ese lanzamiento de los seis metros. Pero Rodrigo Corrales que se anota la primera en esta segunda mitad. Hacia portería España para atacar con los seis jugadores. Primera línea conformada por Jorge Maqueda, Dani Dushibáyev y Ian Tarrafeta. Ahí se ha incorporado también Dani Fernández en el extremo izquierdo. Correcto. Y Cauldi se mantiene en el extremo derecho. Abel Serdio para completar el sexteto en zona de pivote. Juega Dani. Enviando para Maqueda. Tarrafeta con la pelota. Juega Dani Dushibáyev. Avanza. Buscando a Maqueda que trataba de alcanzar esa pelota. El esférico para que juegue Bañalukic. A la portería. Y la contra de la selección serbia. Vamos a portar de la acción. Vamos a llegar Rodrigo Corrales que de hecho acababa chocando con Dani Fernández. Y es que la primera pérdida de la segunda mitad pues se traduce en ese gol. A ver más aunque llega Dani. No lo suficiente para interponerse en la trayectoria del lanzador serbio. 15 iguales. Todavía 25 segundos nos restan para recuperar. Somos ya Ales Dushibáyev. Juega Maqueda. Maqueda que envía para Ales Dushibáyev. Ales que desplaza para Cauldi. Yodriozola que va a chocar. Intenta jugar. Sufre la falta de Milian Pusica. Está muy astuto ahí porque ha aguantado el primer choque. La primera talascada. Cauldi luego ha agachado. Ha bajado el centro de gravedad para intentar progresar. Y ese contacto ha sido castigado. El de Milian Pusica. Por esos dos minutos. Si esta intensidad tiene aquí. Imagínate la que va a tener. La que va a ser en Nobisadla el domingo. Ahí vemos repetida la acción. Es muy claro. Los dos minutos de Pusica. Lo ha buscado muy bien Cauldi además. Pues España con uno más sobre la pista. Esférico para Maqueda. Juega Ales Dushibáyev. Ales Maqueda. ¡Dentro! El primero de esta segunda mitad. Ahí vemos que bien jugó como Alex Pausovio. Que Jorge Maqueda, que el defensor lateral, había llegado claramente a la ayuda. Y había permitido ese espacio solo para el quereño. Con el 16-15. Cauldi que se mantiene en esa posición de avanzado. Serbia que ha retirado su guardameta para incorporar al sexto atacante. Milos Kos que arranca. La falta que sufre Milos Kos. Se centra ahora con... Vira Morros. Bola para que juegue Láser Kukic. Alquerro. Acción de baña. Illich. Ha corrido a la línea. Sí, sí. Se despistó ahí desde el exterior Alex Dushibáyev. Illich corrió completamente solo por los seis metros y el lanzamiento fue claro. Acción de Pech Malbec. Sobre Alex Dushibáyev. Confiriendo la falta. Juego Maqueda. Venga, recuerden que uno más. Alex que envía para Dani. Dani encontrando a Dani Fernández. ¡Dentro! ¡Dentro! Y Dani se tuvo el juego. Dani Fernández anota su primer lanzamiento en esta segunda mitad. Jugó muy bien la superioridad. El momento de pase fantástico de Daniel Dushibáyev. Ahí vemos el tanto anterior como completamente solo Bania Illich. Corrió la línea de seis metros. El momento de Illich que luego se disculpaba porque esa pelota... Pasó cerquita en la cabeza de Rodrigo Corrán. En diez segundos va a recuperar Serbia la igualdad numérica. La acción Láser Kukic que manda la pelota por Rina de fondo. Último segundo de superioridad. La carrera aparece Alex Dushibáyev. ¡Ales juega! ¡Lanzamiento dentro! Esto es un juego de engaños, señoras y señores. Fíjate Gales cómo se pausó. Yo que no tenía ningún compañero para asistir. Y con esa finta, ese doble cambio de sentido. Punto fuerte y punto débil. Cómo saca de cuadro completamente a pecho Malbec. Y renta de dos para España. Uno ocho, uno seis. Bola Láser Kukic. Deja para mí los coos. Dos con la pelota. Enjero no mira Morros. ¡Lázar con la bola! Estrellándose contra la defensa española. Pero hay siete metros. Y ahora es en la acción de nuevo. Milos Koss llegando a la carrera con mucho espacio. Asistió a la Zarkukic ahí. Llega un poquito tarde en la defensa interior de Dani Dushibáyev. Y ahora pues siete metros de nuevo para que intente transformar Bani Eilich. Hay relevo en portería en España. Aparece Gonzalo Pérez de Vargas. Muro Toledano. Eilich Kamaga lanza. ¡La respuesta de Gonzalo Pérez de Vargas Moreno! ¡Ay, pelota para los hispanos! Muy bien, aguantó. Como después de ese primer amago. No bajó el brazo izquierdo. Lo mantuvo arriba. El imperial Toledano. Ahí vemos el repetido de la acción. Como con el brazo izquierdo. Desvía el lanzamiento de Eilich. ¡Buen Alex! El esférico para Dani Dushibáyev. Va a aparecer Jorge Maqueda. Maqueda para Alex. Alex con la bola. Se le va. Trata de enviar para Dani. Muy desequilibrado el primer contacto, Alex. Para Milos Koss. Koss jugando. Envía para Lázar Kukic. La falta cometida por Koldio Drozola. Esférico para Milos Koss. Koss que encara. La recuperación para Dani Fernández. Le mete pierna. ¡Dentro! ¡Qué fantástica la ayuda Dani Fernández! Como siempre, creando muchos problemas desde esa zona exterior. Anticipándose y robando el balón para salir a la carrera y anotar. ¡Chicho terremoto! Dani Fernández. Más tres para España. ¡Mola para Milos! Aprovechamos que paran el juego. También en los exteriores. España además que eso, que puede reorganizar la defensa. Que normalmente ahora se está produciendo cuando un extremo lanza y cae mucho sobre la zona contraria. Es más fácil el retorno al exterior contrario. Y en este caso Alex había permutado ese puesto para irse al exterior contrario. Aprovechando este paro, hemos repetido el tanto de Dani Fernández. Esta acción todo vértigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Milos Koss con la pelota, encarando. Tratando de abrir. La acción que estaba invalidada. Milos Koss de nuevo con la pelota, manejando la redonda, encarando. Va a dejar para Láser Kukic. Se reace Miramorros. Kukic enviando esta pelota, brazo arriba de los colegiados. Ruge en las gargantas. En la line. Sufriendo la falta. Menaza de pasivo. Milos Arbovich. Contando ahí el colegiado en los pases que restan. Es Malbec que la va a poner en juego. Aguarda Kukic. Láser encarando a Miramorros. La infracción de Miran. Juega Kukic. Kukic que penetra. Y el tanto de Láser Kukic. Madre mía. Más cayendo, desequilibrado completamente. Es bueno hasta ofender. La acción de Kuzicá sobre Aleks Dusebáyev. Fíjate que además ese último contacto de Jorge. Al límite también de la exclusión. Porque tocó ahí el brazo. Cuando ya estaban cayendo. Uf. Rueda para Maqueda. Va a recibir Aleks Dusebáyev. Envía para Jorge. Jorge para Caldi. Maqueda con la bola. El esférico Dani Dusebáyev. Dani que sufría la falta. El golpe franco para la selección española. Bola para Aleks. Maqueda el que encara. Maqueda juega. Maqueda sufre. Anda caliente. Anda caliente. Se va acanallando. Tacita, tacita. Jugada, jugada. Se acanalla el tema. Aquí hay muchísimo juego. Recordemos. Es un play-off de clasificación para el próximo campeonato del mundo. Lo vemos aparte del cuerpo técnico también. Ahí detrás del banquillo de la selección española. En cada cruce te sella en el visado, Alberto. Sí. Bola para Abel Serdio. Enviando para Maqueda. Jorge juega con Aleks Dusebáyev. Se le va lanzamiento. ¡Dentro! El tanto de Santanderín. De nuevo más tres para España. Aprovechando muy bien el pequeño desequilibrio después del desdoblamiento. El dos contra dos. Tuvo que bascular un poquito en zona central. Para ayudar sobre la acción de Jorge Maqueda. Y ese pequeño desequilibrio lo aprovechó perfectamente Alex. Para elevarse y anotar. El 20-17. Acción. El golpe franco. Acción sobre Lázaro Kukic. Cambios en la selección española. Secar la pista en la zona donde ha caído. El talento del Dinamo de Bucarest. Pesce Malbec que la va a poner en el juego. Enviando para Milos Koss. Koss con la pelota. Muy bien viran. Juega Pesce Malbec. Koss con el esférico. Avanza vertical. Lanza respuesta de Rodrigo Corrales. Galicia calidad el Bertur Diales. Sí, además con esa defensa que está manteniendo ahora España. Está obligando a las acciones más directas y más rápidas. Oye, va Maqueda el lanzamiento. El segundo la falta. Están saliendo chispas en los seis metros la pelea. Los jugadores ya van a ir en tranquilidad a Pusicha. Que no tiene pinta de que... No, no. Pusicha, pen Malbec ahí en el centro de la defensa. Y vemos el lanzamiento. La intervención de Rodrigo Corrales. Que bien a dos manos el cangués. Bola porque pone de juego Abel Serdió. Un público que cobra protagonismo. Líneas de texto en el script de este partido para los asistentes a este de la línea arena. Recibe y en Darrofeta. Buscáles Duseváyev. El pase para Ian. Ian en cara. Ian para Alex. Alex que ataca frontal. Juega un de Dani Duseváyev con la pelota. Buscando resquicio. ¡Dentro! Qué bonita ahora la acción combinativa en ese cruce. Cómo Dani Duseváyev el desmarque de pivote para atraer un poquito la acción defensiva. Y eso permitió la continuidad. Tanto de Vanya Ilic que estaba detoblado. Sí, sí, le está haciendo un daño Vanya Ilic. Venga el 21-18. Jugadores que caen al suelo. Y otro, bueno, bueno. Y ahora otra vez Alex. Sí, sí, sí. Sí, porque entre aquellos que andan justo más desatados de lo normal, diría que Alexa Kolakovich está en el top. Top 3 seguro. Sí, sí. Porque anda. Lo habíamos repetido el tanto anterior de Dani Duseváyev. Pues sí, sí, se está cada vez, está todo el mundo aumentando un poquito más la intensidad. Los contactos. Y eso desde luego está generando ya algunas situaciones muy al límite del reglamento. Bola la Dani Duseváyev. Alex con el estánico. ¡Dentro! Y así se responde la intensidad con otra aparición de uno de los mayores talentos del mundo. Juega Lazar Kukic. Viendo la falta. Ahí vamos a ver repetido el lanzamiento. Sale como un auténtico misil desde ahí abajo. El lanzamiento de cadera durísimo. No llega Milo Sabliev. Cuarto tanto para Alex. Hace menos de 72 horas estaban disputando una final de Copa. Han llegado ayer mismo. En fin. Bueno, para que juegue el lanzamiento. Un descaje defensivo. Ahora demandaba a Milos Orbovich. De 7 metros y la defensa demandaba falta en ataque porque con el brazo derecho había apartado a Dani Duseváyev. Ya habíamos advertido que esta tenía pinta de batalla. Que tiene... Es que da la sensación de que va a ser una eliminatoria. Que... Bueno, va, 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 va a... Aquello que decía Toni D'Amato. En... Sí, sí. En un ritmo cualquiera. Aquello de pulgada a pulgada. La bola para que juegue Pech Malbec. Ese balón en desmarque. La rosca que acaba de sacarse. Crecen flores en la guerra. Villanés. Jovanch. La definición. Qué bonita es la acción primero. La teniendo la tira. No sé. Por Dios. Sí, sí. Al suelo. Alec Duseváyev. La definición. Ahora fíjate que lo ha hecho. No ha dado muchas pistas porque se estaba empezando a elevar. Ha soltado la rosca. Y no le ha dado tiempo a reaccionar al portero. A Rodrigo. La bola para Alex. Se marcha a zona exterior. El lanzamiento. ¡Dentro! Está jugo. Está con el picorcillo en la muñeca. Sí, sí. Alec Duseváyev disfrutó. Ahora había buscado ese dos contra dos. Se había hundido mucho desde el exterior. El defensor y lo ha aprovechado Alex Duseváyev. Aquí fíjate cómo se va por zona exterior. Hubiera sido siete metros. Estaba claramente. Había invadido claramente. Vaña Illich. Vaña Illich. Pero cómo aguanta el cruce. Digo, el contacto, perdón. Y a pesar del contacto, nos suelta ese balón entre las piernas del guardameta. El Rodemir Chupara. ¡Guala Jovanovic! Se va a elevar el lanzamiento. Y vaya canicazo que acaba de sacarse Milan Jovanovic. Esa productoria. Lanzamiento cruzado durísimo. Es el segundo tanto de Milan. Meta lo plástica. Más allá de los diez metros, ¿eh? Aquí está la pelota. Dejando la renta en el más tres para España. Juega Dani. Enviando para Alex Duseváyev. Sufriendo la... Madre mía. Qué barbaridad lo de Kulakovic. Va repartiendo a cada uno que se encuentre a su paso. Está marcando territorio en esa zona. Sí, sí. Alex Duseváyev. ¡Y el lanzamiento dentro! Pero está respondiendo cada una de las acciones. Eso es lo que te iba a decir. Está generando un puntito más de intensidad en Alex. Y con la calidad que tiene, pues está respondiendo cada contacto con una acción de gol. A cada uno de los golpes que sufre. Replica. Con una acción todavía mejor que la anterior. Juega Jovanovic. Enviaba para Lazar Kukic. Kukic con la bola. Se eleva al lanzamiento. Una captura para Rodrigo Corrales. Se va cojeando, ¿eh? Se ha hecho daño Caudi. Sí, sí, bueno. Se ha ido al banquillo porque se ha incorporado a Leis Gómez, ¿eh? Sí, sí. Lo está siendo de hecho atendido. Tenemos que no sea nada. Un parálex. Dejando para ahí a Antarrafeta. Y ahora con los hermanísimos junto a la joya en esa primera línea. Dani Fernández el que arranca, el que se desdobla. Alex Duseváyev enviado para Dani que trataba de darle continuidad. Ha habido falta. El golpe franco. Los que paran el juego. El tiempo. La zona. Da la sensación, Alberto, de que las sensaciones son diferentes en la primera parte. Sí, pero además, sobre todo, yo creo que el equipo ha interiorizado que es un partido muy duro, muy bronco. Que hay que ganar cada gol, cada diferencia, con mucho. Están tratándolo en el pie. Recordemos que tuvo en el pasado europeo una fractura ahí en un metatarso de su pie. Esperemos que no sea nada de eso. Balón para que juegue ya Antarrafeta. Bola para Lerduce Valle. Sobresal. Bueno, bueno. Qué barbaridad. Vamos a ver. Es que no es libre de lo mal. Vamos a ver, es que Alexia Kolakovich lleva opositando la exclusión. Pero además con una violencia desmedida. Y además a campo abierto, donde te está viendo el colegiado. A ver si lo vemos repetido, porque es que ha sido muy clara. Kolakovich. Madre mía. A menos este hombre no visal, como tenga un poquito de permisividad arbitral. Aquí lo vamos a ver, fíjate, ese primer contacto, pero luego ese agarrón después. Y le tira del cuello para atrás. Sobre todo cuando ya había más soltado el balón, Alex. Bueno, superioridad de nuevo. Balón para que llegue Dani Fernández. ¡Dentro! Como siempre, eficaz, certero. Casi diría que infalible. Una vez más Dani Fernández. Qué bien la velocidad. Y sobre todo, qué bien está fijando Dani para apretar al exterior. Pero lo justo es incurrir en la falta en ataque. Y darle esa continuidad para que Dani pueda saltar, pueda coger espacio, pueda coger altura y ángulo. Dos más cinco máxima. Hacía portería Serbia, que está con un jugador menos. Y ahora es Dani Fernández que se ha puesto en esa posición de avanzado. Acción ahora de Milos Kos, sufriendo la falta. El golpe franco. Para la selección balcánica. ¡Milos Kos! Dejando la pelota. Jovanovich. Jovanovich que arranca. Viendo la liberación cometida por Dani Fernández. Estuvo Rortresto bajando un poquito para tapar esa trayectoria. Reclamando al público un poquito más. Toque arrebato de los integrantes de los hispanos en este tiempo muerto. La llamada desde la hinchada. Hacia la hinchada, demandando todavía más aliento, todavía más grito. Salvo. El rabo. El rabo. Seguro. Alcoba. Falt, vale. Llevas, llevas fuera, pero luego cerramos en la falda. Un pelín arriba para que no tenga que bajar mucho Porque él no puede bajar mucho ¡Cerrar el medio y cuidado con los fly! ¡Vamos, tíos, a seguir! ¡Está bien, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, España! Bueno, pues las indicaciones de los dos preparadores En un momento muy, muy importante del encuentro España Que ha conseguido su máxima renta Que ha ido cocinando además con ataques, sin pérdidas Con una intensidad defensiva mayor que la primera mitad y mayor acierto Y eso le está permitiendo poquito a poco ir aumentando esa renta Que desde luego va a necesitar ese partido de vuelta Ya estamos superando el ecuador de esta segunda mitad, ese más cinco Y recordemos todavía 40 segundos de superior a numérica Aunque ha vaciado portería a Serbia para atacar con los seis jugadores de campo Una penetración No va a subir al marcador, la acción estaba invalidada Mirad la sensación de que había incurrido en pasos Pero como ha habido un contacto de Dani, pues ha permitido el golpe franco Romanovic con la pelota El esférico para Milos Kos El lanzamiento Tiene un lanzamiento durísimo Habíamos llevado la jugada al límite Al límite, sí, sí Todavía 10 segundos de superior a numérica Aparece Maqueda a la carrera Tratando de aprovecharlo la selección española Alex Ducevalle fue amenazando Magando, tratando de enviar para Maqueda Que capturaba ese esférico desde el mismo suelo Ha encantado darle continuidad pero... No tenía que haber soltado ese balón porque estaba en el suelo En los hábitos debido a que la Fanta anterior no influía en ese lanzamiento, en ese pase Pero... Sí, está Jordi, se lo lleva a la mano No sé Bola para Kos Va a dejar esa pelota Para que juegue Jovanovic El que recibe ese balón El que arranca, el que juega, el que lanza y el que anota Todo determinación Sí, que ya hemos visto el peligro en la primera mitad Con esas trayectorias Que es un jugador que tiene mucho lanzamiento Bola para Vani Fernández Los terceros paran el juego Ahora se cae en esa zona En el parcial de 0-2 para Serbia Después de ese tiempo muerto Vemos esa trayectoria al centro Como supera Alex que se había quedado un poquito dubitativo ahí Entre ir sobre el jugador o hundirse Y luego la ayuda que llega un poquito tarde Ahí al contacto del serbio Lo que permite el lanzamiento del lateral serbio Bola para Ian Y ahora enviando para Alerdu Ceballev Dentro del último cuarto estamos ya Esta primera batalla del eliminatorio de clasificación Bola para Alex Alex en la captura En vía Encuentra extremo El lanzamiento ¡Dentro! Qué bien Y qué bien la fijación Alex Cómo atrae al exterior Y con la certeza De dar esa asistencia Alex Gómez Batió al guardameta Servio Y vemos la fijación Y qué bien suelta el balón Para evitar el golpe de Franco La definición sobre chupará de Alex Gómez Bola que juega Coyodinovich Dejando para Milos Koss La discusión Al suelo se arrojaba Alex Y el balón le golpeó El pío que lo había robado Dani Fernández Está metiéndole muchas piernas A esa posición de avanzado Espérico para Koss El lanzamiento Superando a Gonzalo No podemos permitir que llegue Koss Ahí ya nos ha metido 4 o 5 goles Con esa misma acción Después de un uno contra uno Buscan el cruce Para que Koss llegue a una zona De lanzamiento Vemos el tanto anterior De Koyodinovich Ahora con Koss y con Jómez Koyodinovich Están haciendo daño Mucha movilidad Muchísima movilidad Con Jovanovic En la primera línea Con esas piernas Nos están haciendo Nos están haciendo daño Falta sobre Alex Dusevallev Koss y con Jómez Koyodinovich Siente que va a ser quien vaya a poner Esa prueba en juego Dando este balón para Piantar Rafeta Juega con Dani Dani Dusevallev Caía a Bel La bola para Alex Enviando para Bel Serdio A ver a la batalla Están tres jugadores Pez Malmed Pusica Y el impetuoso Kolakovich Se ha puesto a prueba La elasticidad de la zamarra De la selección española Que tiene calidad Sí Se ha aguantado Esa tarascada De esos tres jugadores Hoy la tarea de pivote Es actividad de altísimo riesgo Ya lo es de por sí Si vemos el dos contra dos El pase picado El agarrón por detrás De Pez Malmed Es sanción disciplinaria Lo que pasa es que Al estar entre otros dos compañeros Que habían impedido la progresión No se ha visto Lo que buscaba Bel Serdio En el envío de Dani Era fácil El pase picado ahí abajo No lo pudo capturar España que mantiene ese 5-1 Con Dani Fernández En la posición de avanzado Tiene Milos Kos en la primera línea Junto a Jovanovic Junto a Jovanovic Como hemos comentado Bola para el que juega El coñadinovic La apertura Dani Fernández Y la respuesta de Gonzalo En el intento De Darko Djokic Bola para España Juega Ian Gobiando para Dani Dusemayev Dani para Alex Alex lanzamiento El travesaño Pero hay 7 metros Tenía ganada la acción Y ha golpeado Ha buscado el choque A Kolakovic Estaba dentro del área A los 6 metros Cualquier contacto ahí Era 7 metros Y se ha asegurado Aquí lo vamos a ver Se ha asegurado primero El contacto con Kolakovic Voy a intentar transformar A Alex Gómez Enfrente Vladimir Chup Para lanzamiento Y el tanto Todo habilidad Alex Gómez Que bonita la ejecución De Alex Gómez Que lanzamiento Más bonito Que vimos repetida La acción Con suspense Y la intervención Anterior de Gonzalo Pérez de Vargas Y vemos Ese lanzamiento Y ese brazo derecho De Gonzalo Pérez de Vargas Y nos recreamos Incluso En esta extraordinaria Intervención De Don Gonzalo Balón para Petsch Malbec Bola para Jovanovic Vaya que ha bajado Al 6-0 Otra vez Con las torres gemelas En el centro de Y los dos Relación de Viran Morros Movimiento Desde el extremo De Bañaluc Ilich Sabuela Llegando Zona de pivote Había pisado Había pisado Sí señores Sí Bañalic Y el brazo De la acción Había pisado Ahí se ve No había notado Pero ahí Sí te metes Es claro Bueno Jovano Vichanzando Superando a Gonzalo Acortando la renta Va a poner el 27-24 Se lamentaba y Gonzalo Porque pasó muy cerquita Al balón Entre sus brazos Resta en 7 minutos Y 45 segundos Y 45 segundos Bola para que juegue España El esférico Para Agustín D'Andro Agustín como acompañó La acción De su compañero La fijación Vamos para Leducio Bállev Lugar arriba Está ok Rivera que acudía Y va a haber relevo En la selección española Bola que juega Jovanovic Espérico para Milos Koss Koss que encara Juega Penetra Lanza No vale Pero siguen haciendo Mucho daño En esas acciones Mucho daño Milos Koss muchas veces Con ese doble apoyo En la caída Hace pasos Y ya se lo han sancionado La primera mitad Hace un par de ocasiones Y está siempre Ahí al límite Al límite Jovanovic con la bola Deja para Milos Koss Juega Koyadinovic La penetración La barbaridad El tanto que acaba De sacarse De la chistera Unos Koyadinovic Levantamiento Dentro España aprovechando La acción de contragol No vale El golpe franco Luego ahora de los daneses Con las torres gemelas De la selección española Con Vira Morros Con Gedeon Guardela Villaplana Que ha sido el auto Este último tanto Superando a Milos Aliev Es una absoluta barbaridad El salve que va a poner esa pelota en juego Dos minutos y dos segundos Tras Rosca El deleite De los aficionados Que se han dado cita En un numerosísimo Han hecho un bolsito de rosca Que se ve que está pasando por el gimnasio Sí, sí, sí Está muy de moda ahora mismo Está en un estado físico Abajo del crossfit Sí Bueno pues la parada El rechazo El balón Que se ha marchado Al travesaño La bola para Agustín Casado Nos hemos perdido Como ha contenido Esa cometida Un par de Manuel García Andía Lian Tarrafeta García Andía Con el esférico Mata 47 Manejando la bola Sobre el marcha Cometiendo la falta Milán Pusichá Golpe franco Es un juego ya Genial guardia La Villaplana Movimiento de Aleix Agustín se pausa Penetra en Vía Trata de hacerlo Buscando a Aleix La recuperación De balón para Serbia Y el contragolpe balcánico Para el tanto que suma Darko Dukic Y ahora en la continuidad De ese balón Que buscaba en los seis metros Alex Gómez No lo pudo capturar Ese balón Que acabó En las manos De este hombre No perdonó En la contra Esférico para Alex Regresa al partido Góla para que juegue Y Manuel García Andía Lian Tarrafeta Con la pelota Al cambio de dirección Trataba de elevarse Sancurando la falta Y el golpe franco Balón para que juegue Lian Lian envía para Alex Alex amenazaba el pase El balón para Y Manuel García Andía Aparece a Tarrafeta ¡Dentro! Está costando mucho Pero es clave Esa continuidad Que le están dando Después de De esos dos contactos Como al final Llega el balón A Tarrafeta Y ahora ha habido Una nueva intervención Lo vemos De Gonzalo Pérez de Vargas Como lo celebra Lo vamos a ver Alberto Lo vamos a ver En la acción de Fesmaldec Y el brazo derecho Del imperial Gonzalo Pérez de Vargas ¡Bola para Emanuel García Andía! Esta Primera parte De la gran batalla De la batalla De los 120 minutos Que nos tiene que intentar llevar Que nos tiene que llevar De hecho Alberto Hasta ese campeonato del mundo De Croce, Dinamarca y Noruega De 2025 Correcto ¡Bola Tarrafeta! Confiriendo la falta Esa acción de Colladinovic Que hay es Tiempo muerto Que solicita Jordi Rivera Vamos a jugar con 100 Si baja la defensa 6-0 ¿Vale? Colocamos el pivot Los dos pivotes En el mismo lado ¿Vale? Si mantienen el 5-1 El pivote en el 1-2 En ese lado ¿Vale? Y aquí en este lado De aquí Dos y tres Y dos y tres En este lado De aquí Y tú eres el que inicias En esa zona de allá ¿Vale? Acuérdate Que si el pivote está allá Tú te colocas en el centro Vamos a jugar en el centro En el lejos ¡Vale! ¡Vale! ¡Srbija! ¡Vale! 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 y ahora se puse en el tercer partido 1-1 y después de eso el pivot no es en el fútbol restan 3-4 y tiene muy fuerte y salga por alto ¡Máša! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al segundo partido! ¡Ey! ¡Suscríbete al segundo partido! ¡Suscríbete al segundo partido! ¡Suscríbete al segundo partido! Bueno, pues las indicaciones de ambos entrenadores ¡Ey! 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 En este Ruz final Insisto, del primer capítulo De esta batalla que tendrá continuidad El próximo domingo A las 17 horas En Novisat Qué maravilla Cosa seria Pasa milimétricamente Entre los brazos de Gonzalo Pérez de Vargas Bola para Imanol Aparece Tarrafeta Tarrafeta para Garciandía que se va a elevar Al choque Milian Pusica Balón para Tarrafeta Juega Garciandía La captura para Tarrafeta, Tarrafeta lanzamiento ¡Dentro! ¡Vamos Joya! El pase no fue bueno en la apertura del guardameta En un ataque La garganta Alberto que Está para pocas batallas Puede decir que en un ataque un poquito Trabado del equipo español había defendido Bien Serbia y optó Yanta Tarrafeta por elevarse Y sorprender con ese lanzamiento De nuevo renta máxima de 5 goles Para El conjunto español A poco más de 2 minutos A poco más de 120 segundos Bola para Milos Koss Koyadinovic Esferico Jovanovic Koss con la bola Jovanovic que acaba lanzando Subando para dejar la diferencia En 4 Vamos a la acción en el conjunto Servio Segunda parte interesantísima De Miran Jovanovic Sí, sí No sé, duda alguna El jugador más destacado Del conjunto servio Ahí vemos 4 goles De 4 lanzamientos En esta segunda mitad Para Miran Jovanovic Bola para Alex Va a dejar para Imanol Garciandía Imanol avanza Lanzamiento Respuesta en el marco De Yamilos Aliev Agón para Serbia Juega Milos Koss que avanza En cara Rita desplaza Yando en zona de pivote Que No vale Había caído Sí, sí Luego había marcado un golazo Tremendo Había cogido el balón desde el suelo Lo ha visto muy claro Sí, sí, sí El colegiado Aquí lo vamos a ver Como dijo aquel Había sido morrocotudo Ahí vemos como se apoya Pero luego Se va a levantamiento Una violencia Terrible Para que juegue Alex Y Milos Aliev Que lleva nueve intervenciones Pues dentro del último minuto Estamos Alberto Bola para Genial Guardiola Villaplana Aparece Alex Y viendo ese bloqueo Joder, como se ha quitado Correcto El bloqueo Tarrafeta Adentro La carrera Serbia buscando la última acción Por el once defensivo de España El esférico para Koyadinovic Buscando a Maia Ilich España que contuvo esa cometida Y hoy tiempo muerto Y España que ha conseguido la máxima renta La máxima renta Cuando quedan apenas 30 segundos No, no Está en 5 ¿Perdón? Sí, sí Estaba en 5 32 a 27 Sí que ponía 33 Había corrido mucho el marcador Sí, sí, sí Había Mucho vértigo ¡Escuchamos! Las situaciones de uno contra uno Contundentes con las acciones Puede ser que haya una acción De 7 contra 6 Vale Atentos a ejecutar el balón Y hacer un saque de centro ¡Escuchamos! ¡Ojo a los likes! ¡Escuchamos! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Y hace 1 o 2! Zona Retornimo o pena Acusiato do boto Koy breko y expústio Y pruchaba Ok Y déjame Alberto que lo diga Gracias Lalín Porque La escena de la película Es inmejorable Y hoy Lalín ha empujado De lo lindo De lo lindo En la estadística no saldrá Pero alguno de los goles Se debe a estas Se debe a estas gargantas Sí Bueno pues Últimos segundos Y ahora Viran Que pide todavía más Que los decibelios desaten Que ensordezcan Si es necesario En esta última acción Madre mía La que está teniendo ahora Viran con Pechvalbek No acta para menores Esa acción Llegada a orden De los daneses 20 segundos 20 segundos Ya se marchaba desviado Pero hay 7 metros Y habrá 2 minutos Pues eh Pues han sacado una Para Gede creo No sé si para Gede O para Dani O para Dani Los dos minutos Dani Los estamos Amaga Giovanovic Es muy complicado Muy complicado Muy duro Ha mejorado mucho Sus prestaciones En esta segunda mitad Después de una primera En la cual no ha estado cómoda Ni mucho menos Pero la mejora Tanto defensiva Como ofensiva En la segunda mitad Y un mayor acierto Pues ha permitido Llevar a esa renta De 4 goles Que veremos Si dentro de Apenas 4 días Puede ser suficiente Momento para la entrega De los reconocimientos A nivel individual Al jugador más seguro Alberto Vamos a ver ¿Por quién te...? Yo por Gonzalo Un jugador más seguro Bueno Pues ahí queda la apuesta De Cadecido Alberto Entrega por parte Del alcalde de la LIM De José Crespo Y del consejero De Presidencia Y Justicia De Deportes De la Ciudad De Alicia De Rocalbo Veamos Un jugador más seguro Alberto Vamos a ver si... Pues sí, mira Alberto Una vez más Has vuelto a demostrar Tu... Mi sapiencia Mi sapiencia Efectivamente Y ahora viene el momento Para el reconocimiento Al MVP del partido Lo que me voy a preguntar Pues acaso También aquí estás ¿El cual? ¿El MVP? Sí, el MVP Ahora viene el MVP Bueno, Alex Tú se va a ir, ¿no? Es un partidazo Bueno, pues ahora lo conoceremos Estamos creyendo Que igual Tienes algún tipo De información No, no, no Ya sabes que no No, no es cierto El MVP del partido El MVP del partido Por parte del presidente De la diputación Y del responsable De negocios Directo de Avis Pues mira, Alex A las cinco de la tarde El domingo Resolveremos esta eliminatoria Que da una plaza Para el Mundial Del 2025 Lo decía Toni D'Amato Jugada, jugada Pulgada, pulgada Hasta el final Alberto El domingo Mucho más balonmano Aquí estaremos Para contarlo Aquí estaremos Para contar Buen viaje Por cierto Gracias Y que vaya todo bien 32 a 28 Ganó la selección española El domingo Resolveremos Este eliminatorio De clasificación Para el Mundial Saludos Y muy buenas noches Y muy buenas noches